Y he vuelto cuando duele mucho más el recuerdo que la ausencia Cuando el cielo se torna gris Las luces no entienden qué hora es Sentir así no es la cuestión No distingue el corazón de la razón Todo ilusivo La novela es un poco más pesimista digamos Es como habla del sueño, de los sueños de ella Pero después está el choque con la realidad Y queda como ahí digamos No es que ella después se bajó Es como algo no es tan así Como esa cosa más de película Para que no quedes contento Claro, en realidad tiene un final bastante pesimista Con respecto al futuro En la película Amistad Cuarenboa agarra para otro lado Pero es como algo de la película No de la novela Eso que ella vuela, desaparece Incluso no está esa mala Es como algo Esa mala no existe en la novela No, no está centralizada en una mala Las malas serían las mellizas Pero la madre, las mellizas no es como tan así Entonces la película hace como una malvada Necesitan tener una figura Claro, así como muy mala En la otra no porque en la novela es muy diferente Hay cosas que son diferentes Pero hay cosas que no Pero hay otras que sí ¿La connotación religiosa está en la novela? Sí, pero no en ese sentido tan mezclado Y medio sexual Sí está que ella es la hija de la catequista Y tiene todo eso con los santos Y le habla a Jesús Todo lo de la niñez está Eso sí El preferido es César Aira Que es un argentino que a mí me gusta mucho Como escribe y las historias Y también la forma de él escribir No porque yo haga la misma forma Pero tiene algo que a mí me gusta mucho Y soy muy fanático de él Tengo, no sé, muchos libros También él saca muchos libros Entonces como que si sos fanático Tenés todo el tiempo algún libro nuevo Y me gusta mucho El grado así delirante que tiene Y los personajes como van cambiando Yo soy más clásico Así, todo es como que va cerrando En cambio él es más abierto La historia empieza de una manera Y puede seguir de otra Incluso el personaje principal puede desaparecer Es como muy agregado Me siempre sorprende mucho Y me gusta mucho como escribe ¿Lees novelas así tipo bestsellers así? Sí, sí Leo muchas novelas de señoras Allá arriba que yo todo así tipo Los de Miriam Quelle Es lo de Como es esta Camdance Busner Leo mucho libro de señoras Y este Es como el Guilty Pleasure ¿La autoyuda y eso? Sí, la autoyuda también No mucho No sé si eso es lo que más leo Pero es lo que siempre tengo algo Siempre Cuando Ahora No sé Este año fue muy raro Pero No sé Me cuelga Esta es la de las mujeres Los hombres que Norma La mujer Toda esa serie Me recuelga Todo eso Como que siempre hay algo Es raro por ejemplo Que no haya leído Crepúsculo Pero es como algo Que yo leería perfectamente De vuelta es un personaje De una chica La diferencia es que es de Argentina Pero vivió en Uruguay una parte del tiempo Cuando era niña Y es también de vuelta Y algo familiar Como Vista Guarembó Así Pero con el padre Esta vez es como con el padre Que el padre como que Abandona la familia Y se va a Brasil Es como muy de viaje Una chica muy viajera Muy de De que está en Argentina Y se va a Brasil A buscar al padre Medio que se hace amiga De la hermana De la medio hermana Pero Lo que tiene este personaje Es como medio mala Bueno no sé si mala Pero es como medio Que es lo que nunca me cierra mucho Porque no es un personaje Muy carismático Entonces lo voy cambiando Al principio era como muy mala De manipuladora Porque ella como que se hacía amiga De la medio hermana Pero de una manera súper Rara Medio psycho Medio psicópata Pero después la fui cambiando Y la voy dejando un poco más humana No sé Como que iba cambiando Pero al principio era un personaje así Re malo Era Era raro Me gustaba ser un personaje malo Pero Está bueno Sí Pero después no la encontré mucho Parece que se acababa muy rápido Que no había mucho matiz Era todo como una descripción de alguien Que no sé Que iba para adelante Aparte al principio La fui cambiando mucho Al principio era tipo Era re película En el sentido de que Ella se ponía otra identidad Y se iba a Brasil Y Entendés Y rastreaba como Perseguía Espiaba a la media hermana Toda una cosa así Después la fui cambiando En algo más No sé si más real Pero sí como Más bajado Más verasímil Claro No como esa chica Que no sé Está en Brasil Y nadie sabe Cómo se mantiene O cómo hace Para perseguir a una Viste Acá como algo más Así Yo qué sé Más humano también De que no sea Solo buena Y solo mala O solo mala Siempre doy tres pasos Antes de verte Siempre doy tres pasos Antes de verte Siempre doy tres pasos Antes de verte Siempre doy tres pasos Tres pasos Un, dos, tres Tres pasos Un, dos, tres Tres pasos Un, dos, tres Tres pasos 1, 2, 3, 3 pasos 1, 2, 3, 3 pasos 1, 2, 3, 3 pasos